El gobernador Rubén Rocha Moya se comprometió a construir más ciclovías en el puerto de Mazatlán. Se dice que esto ayudará a los trabajadores a ahorrarse el transporte público y también disminuirán los problemas de movilidad vial. Pero ante este tema vamos a preguntarle a las personas qué opinan acerca de estos nuevos proyectos. Yo hago el uso de la ciclovía porque es un lugar seguro para rodar. Tanto todo el malecón como la Rafael Buelna, la Canseco. Lo que no me gusta de la Canseco es que termina, tienes que bajarte y ahí es peligroso porque también hay muchos carros. Me gustaría que le dieran más prioridad a los ciclistas ya que mucha gente de Mazatlán se dedica a este deporte. Somos una comunidad muy grande los ciclistas y nos favorecería. Para la gente de Mazatlán ese es yo creo que su pasatiempo favorito, rodar. Me parece una idea correcta, pues un medio de transporte económico y también te sirve para hacer ejercicio. Disfrutas del ambiente de lo que es la playa y puedes llegar también más rápido a tu trayecto.